Hola y bienvenidos al canal Para los que no me conocen mi nombre es Tori y le doy la más cordial bienvenida a todos los suscriptores de este canal Y el día de hoy vamos a hacer un video que a mi me encanta, que yo disfruto mucho hacer Y es la decoración de mi casa en esta primavera-verano Así que no te vayas, quédate conmigo porque sin más nada que agregar, vamos a comenzar Y aquí lo primero que voy a hacer es la decoración de mi centro de mesa Yo voy a utilizar esta charola que compré en la tienda de Berlington Y la compré por $14.99 Otra cosa también que compré fue esta mesita en la tienda de Marshall Y la compré por $7.99 Y los colores que yo voy a utilizar en esta decoración Mi paleta de colores va a ser rosado, rosa palo, blanco, crema Y también voy a utilizar los colores dorado como elementos decorativos Estos cojines rosa palo los estuve comprando en la tienda de Hong Goose Por $24.99 el palo, estos lo conseguí en económico Y este crema lo compré en la tienda de Berlington por $12.99 Así que ustedes ven que fácil uno puede decorar su casa sin tener que gastar mucho dinero Que es lo importante Dije que le iba a hacer un acercamiento de esta charola más adelante Y miren que linda se ve Aquí vamos a poner esta ánfora que compré en la tienda de Berlington Esta la compré en especial por $5.99 Era negra y yo la pinté de blanco De verdad que se ve totalmente diferente Y se ve mucho mejor, mucho más bonita Y mucho más elegante Otra cosa que compré fueron estas flores Estas las compré en Hong Goose Me salieron un poquito más costosas porque me costaron $12.99 Pero de verdad que su precio vale la pena porque están preciosas Esta vela las compré en la tienda de Target Huelen riquísimo Así que se las recomiendo De esta me compré dos y me costaron $6 Esta mesa en dorado con negro Que me combina perfectamente con mi comedor Le voy a poner este tarrito blanco con negro Y estas hojas de eucalipto Que se le ven preciosas Y me le van a dar ese tono de frescura Y ese tono de verdor Ese verdor que quiero ponerle a esta decoración Me encantó como quedó este tarro en esta mesita Y ya aquí pasando a lo que es el área de la credenza O la prepisa Yo voy a estar limpiando mi espejo Mi espejo que me encanta Este espejo es precioso Este lo compré en la tienda de Hong Goose Y me costó $75 Yo lo voy a limpiar primero Y luego voy a pasar a lo que es la decoración de toda esta área Porque más debajo del espejo está la repisa Y aquí empezamos a hacer la decoración de la repisa Voy a utilizar estas flores que compré en la tienda de Michaels Y la base de las flores El jarrón lo compré en la tienda de Burlington Voy a estar utilizando este candelabro Miren que hermoso Y ustedes lo pueden utilizar como ustedes quieran Lo pueden utilizar como base para florero Lo pueden utilizar como candelabro Lo pueden utilizar solo Sin ponerle ningún detalle Y como quiera se le va a ver bonito Este yo lo compré igual en la tienda de Burlington Ahora pasamos a decorar esta parte de aquí abajo Y luego les muestro como quedó Y luego les muestro como quedó Y aquí en esta parte yo voy a agregarle estos dos conejitos Estos dos conejitos de Easter a esta decoración Aprovechando que estamos celebrando la Pascua Y aquí ya empezamos con lo que es la limpieza Y la decoración del comedor Si ustedes se fijan yo voy limpiando O sea por partes Solamente quitando un poco de polvo Si es que tiene Pero es más desinfectando Yo lo que estoy haciendo es desinfectando la casa Porque recuerden que en este tiempo Tenemos que tener la casa limpia Y no solamente limpia Sino también desinfectada Y esto es una cosa que yo hago todos los días Porque el comedor lo utilizamos todos los días Entonces yo como tengo niños y todo eso Y ustedes saben por la situación que estamos pasando Pues yo hago una desinfección Todos los días en mi casa Y lo que utilizo en esta botella es Dos tercios de alcohol Un tercio de agua Y diez gotas de aceite esencial Yo utilizo el de limón o el de eucalipto Porque son los aromas esenciales Que a mi más me gustan Y ya aquí pasamos a lo que es la decoración del comedor Utilizando estas flores que compré en la tienda de Michael Y lo hice simple Hubiese querido hacerlo mucho más bonito Un poco más cargado Pero ustedes saben que no podemos salir a la calle Y las tiendas están cerradas Lo que hice fue que en esta parte del comedor Para darle un toque más de decoración Le puse este otomán de color rosado Y así fue como nos quedó la decoración de la casa Miren que precioso Estos colores tienen una armonía perfecta Me encanta el color de rosado con el crema El dorado, el blanco Se ve delicada, se ve tranquila, se ve relajada Una decoración fresca que era lo que yo quería lograr en este espacio Donde las protagonistas han sido mis cortinas Estas las compré en la tienda de Century 21 Por si le interesa saber Y me costó $31 el par Así que espero que hayas disfrutado esta decoración Y si te gustó por favor regálame un like Ya que es bien importante para mí No olvides suscribirte si no te has suscrito Y activa la campanita de notificaciones Para que seas el primero en saber cuando tengamos un nuevo video Un beso, Dios les bendiga Y hasta el próximo Bye